Chicos, tenemos nuevo arquetipo, el arquetipo Apliancer, y os preguntaréis, ¿qué carajo es este arquetipo? Bueno, estas son las cartas que Robopi utiliza en el anime de Yu-Gi-Oh! Brains, y algunos se preguntarán, ¿y quién es Robopi? Ella es básicamente un dron de tareas domésticas que vive en casa de Yusaku, y como acabo de decir, se ocupa de las tareas domésticas. Es como el mismo dron que vivía en casa de Yuma, ¿vale? Pues igual, solo que en casa de Playmaker, en fin. Y, básicamente, ella se convierte en una duelista en la última temporada. Ya sabéis la historia, y si no, pues os lo spoilearé al final del vídeo, ¿vale? Así los que solo os interesan las cartas, si no los spoilers no los tenéis. Bueno, básicamente, durante la última temporada Robopi se convierte en duelista y utiliza estas cartas. Así que vamos a hablar sobre ellas. Aquí tenemos la primera carta. Vale, básicamente, ella utiliza un arquetipo de maquinitas de tareas domésticas, ¿vale? Por así decirlo. Así que, en fin. Apliancer Soctrol. Soctrol o algo así, en fin. Monstruo de atributo oscuridad, nivel 1, tipo máquina, ataque y defensa 100. Solo puedes utilizar cada efecto de una carta con este nombre una vez por turno, el primero y el segundo. Primer efecto. Si controlas un monstruo Apliancer, puedes invocar de modo especial esta carta desde tu mano. Segundo efecto. Si un Apliancer Soctrol es invocado de modo especial en tu campo mientras controles este monstruo, puedes invocar de modo especial un Apliancer Soctrol desde tu deck. Vale. Básicamente, el combo sería tener a Apliancer Soctrol en el campo, invocar un segundo Apliancer desde la mano con el efecto... con el primer efecto, y ya al invocar a dos, pues tienes al tercero desde el deck. Básicamente. En fin. Que si tienes dos en la mano desde el principio, puedes juntarte al tercero. Pues muy bien. Venga, siguiente carta. Esta es Apliancer Breaker Bankel. Apliancer Breaker Bankel. Vamos a ver esta cartita. Le enseñamos la ilustración ampliada. Ahí estamos. Le enseñamos. Muy bien. A ver. Monstruo de tributo agua tipo máquina, nivel 1, ataque y defensa 0. Primer efecto. Durante el cálculo de daño, si tu monstruo Apliancer batalla con un monstruo de tu adversario, puedes descartar esta carta. Tu monstruo batallante no puede ser destruido en esa batalla. Y además, no tomas daño de batalla de esa batalla. Bueno, una handtrap bastante aburrida, así que... Segundo efecto. Si un monstruo Apliancer que controles fuera a ser destruido por el efecto de una carta, puedes destruir esta carta desde tu campo y o cementerio en su lugar. Vale, pues básicamente puedes descartarla desde la mano para proteger a tu bicho en batalla. O si está en el cementerio, puedes proteger a un bicho de tu campo de ser destruido por efectos. Vale. Bueno, cuando digo un bicho, me refiero a un bicho únicamente a Apliancer, claro. Vale, siguiente carta. Aquí la tenemos. No sé por qué, pero estas cartas me dan un aire al arquetipo morfotrónico utilizado por UA en el anime de Yuge 510. Apliancer Copivokel, ¿vale? Monstruos de Atributo Oscuridad, nivel 1, tipo Máquina, Ataque y Defensa 0. Solo puedes utilizar el primer y segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno cada uno. Primero efecto. Durante tu mainphase puedes seleccionar un monstruo Apliancer que controles. Invoca de modo especial esta carta desde tu mano. Y si lo haces, el nombre de esta carta se trata como el nombre del objetivo hasta la endphase. Vale, primer segundo efecto. Durante tu mainphase, excepto el turno en el que esta carta fue mandada al cementerio, puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Entonces selecciona un monstruo Apliancer que controles. Invoca de modo especial un monstruo con el mismo nombre desde tu mano o cementerio. Bueno, no está mal, no está mal. Está guay, está guay. Vale, por fin vamos con los monstruos de enlace. Aquí tenemos nada más y nada menos que el primero. Vamos a ver qué es lo que hace esta cartita. Apliancer Celtopus. Monstruo de Atributo Oscuridad, tipo Máquina, de enlace, claro, Rating 2. Y las flechas están abajo y abajo a la izquierda. Requisitos, dos monstruos Apliancer. Primero efecto. Esta carta no puede ser seleccionada para ataques o por efectos de cartas de todeserio mientras esté vinculada. ¿Vale? Según defecto. Vinculada quiere decir que un monstruo esté apuntándola con una flecha. ¿Vale? Según defecto. Durante el cálculo de daño, si un monstruo Apliancer de enlace que controles que está covinculado a esta carta batalla con un monstruo de todeserio, ese monstruo covinculado gana 1000 puntos de ataque por cada monstruo covinculado a esta carta durante solamente el damage steep. Vale, básicamente, un poco complejo, pero bueno, creo que se ha entendido. Tercer efecto. Una vez por turno, si un monstruo de la Apliancer que controles que no esté covinculado a esta carta, esté destruido en batalla por efecto de carta, puede salvar una carta. Vale, los monstruos de la Apliancer, la característica especial que tienen es que poseen diversos efectos dependiendo de si están covinculados o solamente vinculados. ¿Sabes? Si está vinculado, pues gana un efecto. Si está covinculado, gana otro. Básicamente. Vale, siguiente carta. Aquí la tenemos. Nada más y nada menos que esta pedazo de cosa que se llama Apliancer Baculefan. Baculefan. Vale. Monstruo de atributo oscuridad tipo máquina de enlace, ataque 1000, rating 1 y la única flecha que tiene está arriba a la derecha. Vale, por cierto, como dato curioso, a lo mejor alguno no lo sabía, los monstruos también pueden covincularse si, por ejemplo, uno está en la zona extra de monstruos y tiene una flecha apuntando abajo a la izquierda y tienes un monstruo en la casilla izquierda apuntándole en diagonal. Vamos, que si un monstruo está covinculado con las flechas en diagonal, también vale, ¿vale? También cuenta como que está vinculado. Así que sí, básicamente te podrías hacer un extra link con solo tres monstruos, ¿no? Tres, uno en la zona extra, luego el otro en el centro y el otro en la otra zona extra. Sí, ¿no? Yo creo que sí. A ver, ahora no tengo el tablero ahí de memoria, pero bueno. Vale, siguiente carta. Bueno, ya he leído los efectos, ya he leído las características, así que a ver. Requisitos un monstruo Apliancer. Solo puedes utilizar... Vale, solo puedes utilizar uno de los siguientes efectos. Una vez por turno y únicamente una vez por turno. Vale, o sea, no, no. Cálmate, cálmate, cálmate y dile bien. Solo puedes utilizar el primer o segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno y solo una vez por turno. O sea, que si eliges el primero ya no puedes elegir el segundo. Y si eliges el segundo ya no puedes usar el primero, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, no puedes utilizar esta carta como material de enlace durante el turno en el que es invocada por el AC. Bueno, ahí te corta un poco el rayo, pero en fin. Primer efecto. Durante tu mainfish puedes enviar una carta de tu mano al cementerio. Entonces selecciona una carta que tu adversario controle. Destruye esa carta. Segundo efecto. Durante tu mainfish, si esta carta está covinculada, puedes seleccionar un monstruo en la mainfish de tu adversario. Destruye ese monstruo. Vale, como acabo de decir, solo puedes usar el primero o el segundo. Así que ya en el duelo ya verás tú cuál es mejor para ti. Tercer efecto. Si esta carta no está covinculada, puede atacar directamente. Vale, de lujo. Vale, siguiente carta. Aquí la tenemos, este bichito. Vamos a enseñarle la ilustración ampliada. Aquí la tenemos. Y a ver, se llama Apliancer Capscale. Monstruo de atributo agua tipo máquina de enlace. Ratín 1. Y la única flecha que tiene está arriba. Ataque 0. Para invocarlo se requiere un monstruo Apliancer. Solo puedes utilizar cada efecto, el primero o el segundo de una carta con este nombre una vez por turno. No puede ser utilizado como material de enlace durante el turno en el que es invocado por enlace. Oh, vale. Primer efecto. Durante tu main phase puedes sacrificar esta carta covinculada. Invoca de modo especial un monstruo de enlace Apliancer desde tu cementerio, excepto Apliancer Capscale. Segundo efecto. Durante tu main phase puedes sacrificar esta carta si no está covinculada. Invoca de modo especial un monstruo de nivel 4 menor Apliancer desde tu cementerio. Bueno. Oh, vale. Está bien, está bien. Vale, siguiente carta. Aquí la tenemos. A ver, aquí enseñamos la ilustración ampliada. Oh, yeah. Y a ver. Se llama Apliancer Dryer Drake. Básicamente, no sé si se pronunciaría así, pero bueno. Monstruo de atributo fuego tipo máquina de enlace, ataque 0, rating 1. La única flecha que tiene está arriba a la derecha. Materiales, un monstruo Apliancer. No puedes utilizar esta carta como material de enlace durante el turno en el que es invocada por enlace. Primer efecto. Esta carta gana 1000 puntos de ataque mientras esté vinculada. Según defecto, una vez durante la fase de batalla, si esta carta está covinculada, puedes cambiar la localización de dos monstruos Apliancer en tu zona de monstruos principal incluyendo esta carta. Y si lo haces, ese otro monstruo puede hacer dos ataques durante cada Battlefield este turno. Vale, pues nada. Para eso requieres que dos monstruos, que este monstruo y otro monstruo Apliancer estén en la zona de monstruos principal, intercambia sus posiciones y el otro puede atacar dos veces, básicamente. Vale, pues tercer efecto. Una vez por turno, cuando esta carta es seleccionada para un ataque mientras no esté covinculada, puedes negar ese ataque. Un pequeño efecto protector. Ok. Siguiente carta. Aquí lo tenemos. Apliancer Laundidragon. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver qué hace. Monstruo de atributo agua tipo máquina de enlace. Ataque 1500, rating 1 y la única flecha que tiene está arriba. Para invocarlo seré que era un monstruo Apliancer y no puede ser usado como material de enlace, como todos los demás. Ningún jugador toma daño de batalla de batallas envolviendo esta carta. Para uno que tiene ataque. Segundo efecto. Una vez por turno, esta carta covinculada batalla con un monstruo de tu adversario, después del cálculo de daño, puedes destelar ese monstruo de tu adversario. Bueno, miren, no está mal. Y como no tomarías daño de batalla, es un ataque sin riesgos. Tercer efecto. Una vez por turno, esta carta batalla con un monstruo de tu adversario, mientras no esté covinculado, después del cálculo de daño, puedes destruir ese monstruo. Y si lo haces, inflige daño y todo debe ser igual a su ataque original. Vale, como podemos ver, diferentes efectos, dependiendo de si está covinculado o no. O sea, covinculado o no. Vale, pasamos por fin a las cartas mágicas. Vamos a ver, esta se llama Apliancer Reus. Carta mágica normal. Efecto. Selecciona un monstruo Apliancer en tu cementerio. Invoca de modo especial ese monstruo, pero envíalo al fondo del deck de su propietario si deja el campo. ¿Esto de al fondo del deck de su propietario es por si tienes en tu cementerio un Apliancer del oponente? En fin, ya que sé. Sí, sí, sí. En fin, pues nada. Siguiente carta. Apliancer Test. Vamos a ver. Carta mágica normal. Solo puedes activar una carta con este nombre una vez por turno. Vale. Primer efecto. Selecciona un monstruo Apliancer que controles. Invoca de modo especial cualquier monstruo Apliancer de enlace de Rating 1. No. Bueno, a ver. Selecciona un monstruo Apliancer de enlace que controles. Invoca de modo especial tantos monstruos de enlace Apliancer de Rating 1 como sea posible desde tu cementerio a zonas a las que ese monstruo apunte. Pero son desterrados durante la enface. Vale, vale. A eso se refiere. Ok. Pues venga. Siguiente carta. Aquí la tenemos. Esta vez se trata de una carta mágica de campo. Vamos a ver. Se llama Apliancer Electrical World. Vale. Carta mágica de campo. Solo puedes utilizar una... No. Solo puedes activar una carta con este nombre una vez por turno. Primer efecto. Cuando esta carta es activada puedes añadir una carta Apliancer del Dega a la mano excepto una magia de campo. De lujo. Mira. Un buen buscador. Segundo efecto. Una vez por turno si un monstruo de enlace Apliancer es invocado por enlace en tu campo, puedes añadir un monstruo Apliancer del cementerio a tu mano. Genial. Tercer efecto. Una vez por turno cuando un monstruo de cualquier jugador declara un ataque puedes mover un monstruo Apliancer que controles a otra zona de tus monstruos principales. Básicamente esto es para poder jugar con los efectos de vinculación o covinculación de los Apliancer. ¿Vale? Para que utilices el que más te convenga. Y con esto chicos están todas y cada una de las cartas. ¿Qué opináis de este arquetipo? No parece la gran cosa ¿verdad? No es tan... no... no sé. Tampoco hemos leído ahí que tenga los efectos definitivos. Y el monstruo de Rating más fuerte es este de Rating 2 ¿no? Ni siquiera hay un Rating 3. ¿Qué os parece? Pues que sepáis chicos que este deck es básicamente yo diría que uno de los más fuertes de Juvio Brains. ¿Por qué? Porque su usuario es Robopi. Y os preguntaréis ¿qué duelos tuvo ella? Bueno, dentro spoiler, el que no le interese ya se puede salir del vídeo. Y es que básicamente quiero recordar que Robopi tuvo dos duelos en el anime ¿no? Solo tuvo dos pero fueron los señores duelos. Robopi allá donde la veis, una ia doméstica, fue capaz de derrotar a Ghost Girl y a Blood Shepard en un 2 contra 1 ella solita. Y de una forma muy sencilla. Vamos, que la chica no sudó. Y no solo porque fuera un robot básicamente. Y algunos diréis, bueno, a ver, cántale, escúchame. Blood Shepard y Ghost Girl tampoco es que sean los adversarios más fuertes de la historia. Es verdad chicos, es verdad. Al principio del anime eran Ghost Girl y Blood Shepard eran fuertes. Luego acabaron siendo un meme porque los desgraciados no ganaban ni un puto duelo. Solo ganaban cuando se enfrentaban entre ellos ¿sabes? Y Ghost Girl ni siquiera es capaz de derrotar a su propio puto hermano. En fin, patéticos la verdad. Honestamente, el deck de Ghost Girl es putamente fuerte. Llegó a ser meta en su época. Pero Ghost Girl como duelista es un meme. Pero bueno, oye, sigue siendo un 2 contra 1. Y Ghost Girl, de guste o no, sigue utilizando un The Galtergeist en el anime. Así que algo de mérito tiene. Y luego, el segundo duelo fue contra nada más y nada menos que Soulbarner. ¿Quién es Soulbarner? La copia de Playmaker, básicamente. El tío empezó en el anime como Playmaker. Soulbarner follándose a todo el mundo. Derrotaba a todos sus oponentes y no había quien le ganara. Hasta que se enfrentó a Boomer, por supuesto. Boomer ya se lo folló porque, poder del guión, tiene que ser Playmaker siempre el que salve el día. De hecho, es que si te fijas, todos los aliados de Playmaker son basura excepto él. Al final, nadie consigue gran cosa. En fin, no sé, ese aspecto no me gusta mucho de Brinch. Pero bueno, aún así, básicamente, Soulbarner también utiliza un deck que ha sido meta bastante tiempo. Que es el Saraman Goreto. Y Robopi fue capaz de derrotar a Soulbarner. Algunos me dirán, capture, de eso es mentira. Robopi fue derrotada por Soulbarner. Mi polla con melena. El duelo fue ganado por Robopi. Básicamente, se ve claramente como Robopi podría haber atacado una vez más a Soulbarner. Ese ataque habría bajado sus puntos de vida cero. Y Soulbarner admitía que no tenía forma de detener ese ataque. ¿Por qué entonces perdió Robopi? Bueno, pues resulta que el sistema de libre albedrío que le metió ahí, pues, era demasiado para ella. Y acabó volviendo la loca y... Se le jodieron todos los circuitos y nada. Se destrozó a sí misma durante el duelo y no pudo continuarlo. Solamente por eso ganó Soulbarner. Así que, pero, en mi corazón y los que sepan la verdad, siempre ganó Robopi. A Soulbarner, que había conseguido ganar muchos duelos. Y tenía nada más y nada menos que un Dex Salamangrid fuerte, tanto en el anime como en el juego de cartas en físico. Así que, es que, de hecho, si lo piensas bien, Ai y Robopi han sido los duelistas más fuertes de cualquier Yu-Gi-Oh. A ver, a lo mejor no más fuertes, ni más peligrosos, porque tampoco su plan... Bueno, sí, el plan era mandar a la puta a todos los humanos. Pero bueno, lo que quiero decir es que no pudieron ser derrotados de forma legal en el anime. Robopi solamente fue derrotada porque se le jodieron los circuitos y no pudo continuar el duelo. Y Ai podría haber ganado el duelo contra Playmaker. De hecho, Ai podría haber sido la única persona en derrotar a Playmaker en el anime. Pero, en lugar de eso, pues nada, los sentimientos le afectaron y se dejó ganar, básicamente. Se dejó ganar. Sabía que Playmaker estaba tramando algo con una trampa. Él es una puta IA, debería conocer los efectos de las cartas. Sí, no, aún así atacó y Playmaker tiró su trampa y ganó. Bueno, en fin, que Robopi y Ai son los únicos villanos que no han podido ser derrotados de forma legal. Así que yo por eso les tengo un gran respeto. Y estaba deseando que saliera este deck de Robopi. Venga, ahora ya sí que no tengo nada más que decir. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.